Yo sé que el escorpión Aguario envenenó Veneno para luz Pero me asesinó He perdido la respiración Llámame un doctor del corazón He perdido la respiración Yo no sé lo que está pasando Todo el tiempo te estoy pensando No te puedo olvidar Yo sé que el escorpión Aguario envenenó Veneno para luz Pero me asesinó He perdido la respiración Llámame un doctor del corazón He perdido la respiración Ahora Yo no sé lo que está pasando Todo el tiempo te estoy pensando No, no te puedo olvidar Yo sé que el escorpión Aguario envenenó Veneno para luz Pero me asesinó Yo sé que el escorpión Aguario envenenó Veneno para luz Pero me asesinó Yo sé que el escorpión Yo sé que el escorpión Pero me asesinó Yo sé que el escorpión He perdido la respiración Yo sé que el escorpión Pero me asesinó Desde el escorpión Y la escorpión No sé que el escorpión Envenenó Veneno para luz